...que lleva a ver... ...me pasas a llevar... ...y los pasos y los pies de su rey... ...me traen regalos en su vida... ...pro-pon-pon, pro-pon-pon... ...ahora, te sacas, P Abrete a mi no, no pongo. 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 ¿Qué es eso, María María? Yo te lo digo a mi no. María, te pone bien. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Come on, you can play with me. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ok, let's do it. We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!